muchos de ustedes me están preguntando cómo busco los estados de mis contactos en whatsapp recordando anteriormente whatsapp tenía una versión en lo cual tú ingresabas a estados y allí había una lupita no escribías el nombre de tal persona y podías verificar si había subido un nuevo estado o no o es más podías utilizar esa opción para volver a revisar o en este caso ver un estado de esa persona no pero resulta pasa y acontece que actualmente whatsapp ha agregado una nueva función que pues ha reemplazado a estados más que todo no en la pestaña aquí en esta pestaña decía estados ahora dice novedades dentro de novedades se encuentran nuestros estados y los estados de nuestros contactos hasta ahí creo que todo claro correcto entonces la respuesta a tu pregunta pues es la siguiente sin antes voy a darte las digamos las nuevas actualizaciones que ha agregado whatsapp nada más repitiéndote que aquí decía estados anteriormente ahora dice novedades dentro de novedades dice estados y aquí en la parte última vas a encontrar lo que es canales canales a los cuales tú puedes seguir y canales a los cuales tú también este puedes entrar a revisar si tú decides si puedes seguir en todo caso también puedes crear algunos canales tal cual como yo he creado en este momento un canal para pues publicar ahí a las últimas novedades de este canal no en algunos países aún todavía no se actualiza esa esa función tú le das al costado de canales aquí en el botón más te va a salir buscar canales de repente a ti todavía no te aparece la palabra crear normal poco a poco este whatsapp está agregando esa función por países ok así que en unos días seguramente ya te va a salir la palabra crear canales y vas a poder crear un canal entonces con respecto a tu pregunta cómo busco los estados en mi whatsapp o cómo busco los estados de las personas que han publicado últimamente estados no la pregunta es muy fácil pues lamentablemente whatsapp ha realizado un cambio totalmente para algunos bruscos no porque en realidad no les gusta el nuevo diseño no se adaptan pero lamentablemente hay que adaptarse a los nuevos cambios entonces no se va a poder porque ya les digo lamentablemente whatsapp ha quitado ese esa lupita no donde se buscaba aquí digamos los estados si yo le doy aquí los tres puntos tampoco me aparece aquí tampoco sólo me sale silenciados y nada más no me sale para buscar los estados de otras personas en este caso de mis contactos nada más a mí en este caso los estados me sale en horizontal yo nada más para ver los más los demás estados de mis contactos nada más yo mantengo digamos con el dedo y voy arrastrando hacia la izquierda hacia la izquierda y voy verificando qué estado quiero revisar no de repente quiero revisar este estado de repente este estado y así sucesivamente y sigo arrastrando hacia la izquierda voy a observar más más estados de mis contactos más estados y ahí por aquí ya están los estados vistos que ya los he revisado más que todo no y aquí están los que ya he visto ya conocidos son uno por ejemplo ingreso ahí está ingreso ya estos estados ya los he visto sigo arrastrando y seguramente van a aparecer más estados de mis contactos en las cuales yo puedo verificar o visualizarlos de nuevo en los primeros estados obviamente van a aparecer los las personas que han colgado estados nuevos ahí está conocido es no hay está digamos por partes o por líneas quiere decir que ha subido varios estados y tiene una línea quiere decir que ha subido un solo estado por ejemplo este tiene tres líneas quiere decir que ha publicado tres estados nuevos no porque en sí tiene cuatro aquí está pero ya está visto nada más y aquí ves tus estados y listo si es que tú no tienes así de esta manera seguramente lo tienes en forma vertical porque todavía no sigues ningún canal y seguramente tus estados están en forma vertical así como estaban antes nada más solamente que ya no se puede buscar pues los estados mediante esa lupita lamentablemente amigos es así de repente whatsapp más adelante lo agrega sería buenísimo no bueno cuídense mucho nos vemos